Muy buenas a todos, soy Dalbert y bueno, tengo que contaros una cosa Justo ahora cuando estaba grabando la partida, estaba empezando la partida a cargar el número O sea, 30, 29, 28 Me ha saltado al escrito y me ha dado un error Y yo digo, ya se me ha salido del juego Pues no, sí, se me había salido, pero no sé, no ha pasado nada Y estoy aquí en el juego directamente sin reiniciarlo ni hostias No sé la verdad que exactamente qué ha pasado, pero Me ha gustado lo que ha pasado Si no es una putada tener que volver, porque luego empiezas cuando ya la partida está empezada y no ¡No renta! No se escondas, cabrón No, en este tanque sí se puede disparar, sí, porque sí, porque tiene que matar a 4, o sea, bueno, 3, 72 En recargar no es gran cosa y bueno, pues se puede suplir fácilmente En un... O sea, disparar y ya está, ya ha recargado No pasa nada Pero, por ejemplo, con el... ¡Joder! No sé dónde apuntar Con el K1S o alguno de estos que tarda ya en una barbaridad, pues... Hay que tener más cuidado ¡No me toques! ¡Joder! Puto el LC Max Se me está apuntando el cabrón Cabrón, y no baja la puta mirilla Ahora Nada, a ese no le doy ni de coña Puto K1S de mierda Ya me han jodido toda la partida Bueno Todavía puedo tocar los cojones No han terminado ¡Joder! No sé para qué disparar el que muere Nada, me lo van a quitar ¡Joder! Me lo van a quitar O sea, todos los tiros que he pegado ¡Fuuu! Cuando no te encajan las partidas Venga, venga Le jodió, le jodió, le jodió, le jodió No me falles los tiros Por favor No me falle los tiros Ahí está Es que falla esto más Que en la escopeta de feria, como dicen Me han po' culado Bueno, bueno, bueno Estoy remontando Pero es que falla más tiros ¡Uf! Mientras te se la salvo Y tenga varios tiros ahí Con un poco de tiempo Les vas jodiendo bien No, un T-14 Detrás, escondidito Ahí está Nada, eso no le voy a dar ni de coña No Estás tú, si no tengo nada de... Bueno, esa no sé Yo creo que la ha dado Pero no la... No, no le voy a dar al cabrón ese Ahí Le ha dado, pero no No, le voy a haber le hecho daño ahí Ahí le ha hecho daño Bueno Sigo vivo Sigo vivo, hemos ganado He matado dos Y he hecho puntos Al final no ha sido tan mala Como parecía al principio He ganado por dos Por fin Y cuatrocientos No sé qué, no sé cuántos Seguimos con el siguiente Quiero mejorar este ya Porque la verdad es que De 10 reactos ya Te aburres, ¿eh? Porque es siempre el mismo Y no mejora nunca Además me queda muchísimo Cada 31.000 Me queda mucho Y no sé, no sé No sé si gasto la experiencia libre No No sé Probablemente no la gaste No sé Es que me parece la verdad que no No, no la voy a gastar Demasiado valiosa La dejaré apagada Cuando la necesite A ver ¿Cómo se puede ir en este mapa? Porque soy bastante bajo Con compañía siempre Por detrás Y no muy arriesgado No, por aquí Mira Está pensando Pero es que esta zona Es muy arriesgada Y por aquí No sé Me quedo atrás Y después voy a cuando estén salidos los tanques O sea, salí Cuando hayan salido los tanques Y Que los míos ya están disparando Y recibiendo hostias Salgo así un poquito Después Y ya está No pasa nada Los raientes De tier Ah ¿Y cuál es el 10? Yo creo que ese era el de 10 Los raios no sé qué Bueno Están por ahí mis padres Por detrás Hablando Mi hermano Y Whatsapp Y todo Está la ventana abierta Voy a llevar la terraza Y es donde están ahora Es que estos cascos Recojan mucho los sonidos O sea, no Todo lo que suena Lo recogen No sé Se supone que los buenos Tienen que ser así Y después Que no O sea, y después en En el O sea, donde se graba Para La música y demás Es donde Tiene que estar Ensonorizado Para que no suene nada No sé En esta zona La más alta Así de A ver si tengo ángulo No, no tengo ángulo Pero tengo ángulo Para muchos sitios ¿Eh? Fuh, fu, fu, fu Puto centurión El centurión No es cosa El centurión No es cosa mía A ver, el Panzer II Y el IS Vale Ah, que van a joder Puto centurión Ni mierda Abajo de la torreta ¿Dónde me ha pegado? A ver Para ver el punto débil Del tanque Me ha debido de meter Aquí abajo Sí, me lo ha metido Ahí de abajo No, 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 no No, no, no No, es que es muy duro el cabrón Estaba antes de lado No, encima es que recibo un hostia o nada No tiene sentido lo que he hecho Que jodido sabes, pero muy jodido Y al día se le pilla por detrás Ahí está, toma por culo Bueno, me voy a salir porque no tengo nada que hacer Y empezamos con otro tanque Que me voy a coger, no sé No sé cuál cogerme Voy a coger a ti y ahí aparece el por dos Intento reservar para José Ravala Pero es que, la verdad que no Realmente, es muy jodido dar, eh Pero cuando empiezas Y te acostumbras Da mucha experiencia, eh No sé, no es tan difícil Voy a cerrar la ventana para que no se escuche O se escuche menos, por lo menos Bueno, ahora supongo que se escuche menos A ver Bueno, esta artilla ya ha llegado a todo el mapa Ya lo voy a probar, lo voy a probar Y ya ha quedado por aquí atrás Bueno, esta artilla, este O sea, justo la anterior, la de Tier 4 No llegaba a ningún lado O sea, sí, o sea, todo el mapa Ya está No, no hay más Vamos a colocarnos bien rápido La verdad que prefiero ponerme arriba Es donde más Más escondido estás Estás más alto por si quieres bajar con velocidad No sé Y la verdad que los árboles se esconden bastante bien Y unos bocayos no se nota Bueno, bueno, bueno Vamos a intentar meterlas por aquí A ver qué tal Porque sí tengo ángulo Que no quiere decir que el bolo tenga Porque eso muere rápido Y además están sin pintar ahora Y ahora no le pinto Ah, vale, aquí está ¡Toma! Esa bala era lo suficiente No, no le voy a dar ahora El Jackson está muerto Y ya el Panzer también Voy a ir a otro lado ya El Churchill este Vamos a ver Vamos a ver Voy a darle al centurión No Vamos a apuntar ahí arriba Que se ve que hay chicha Y concentrada Y al Coburn o no Pero al Coburn ese Ahora aquí le puedo hacer bastante daño Vamos a ver Voy a disparar Mira, sigue Sigue está yendo ahí No, siempre se acepta Pero bueno, hay que ir probando Yo sí prefiero Que no aparezca su grosor Voy a disparar esta zona O sea, quiere decir que no No le tengo pintado 4, 3 2 1 0 No está ahí Se ha movido el cabrón Se jode muchísimo Claro, ha visto que el cabrón aquí sigue vivo Por poco, pero sigue vivo Seguía vivo El Churchill Vale, vamos a ver Que tal anda Toma ya Otro tirito Vamos poco a poco Sin pausa Pero sin prisa O sea, no Sin prisa Pero sin pausa Ahí, ahí Si el cabrón es un poco ciego Uff Me han jodido bien Quita mayúsculas Que no Luego la gente Se queja No lo sé ¿Dónde está el Hellcat? ¿Se ha tirado ya? Hostia ¡Joputo! Lo podría haber matado Si me hubiera dado cuenta Lo hubiera matado seguro O sea Después lo de ahí le doy O sea Tengo bastante buena puntería En distancia cerca Con la ardillería ¡Ah! ¡Qué mierda! Esto de aquí Está grabando a los rusos No lo utilizo ya Hace un montón Bueno Sí, la verdad es que al ser mal Le cogí Para mejorarme al T29 Tú Yo el T29 Es que es Vamos Este tan que le quiero Y el Persi también A lo mejor Me voy al T29 Y al T20 Porque si el Persi también También quiero probarle No sé Me parece un tanque así muy No sé Me gusta Vale Vamos para atrás No ¿Qué coño? Y vamos a mejorar No Vamos a mejorar este O la artillería La artillería Que hemos perdido ¿Qué quiero hacer? Por dos Joder Qué mapa Aunque pensé Alguna zona Que podría estar Bastante bien Sobre todo con mi Ah bueno Ah coño Creí que era otro Bueno Este tampoco es muy bueno Para la artillería Vamos a ver Si encuentro algún sitio A ver ¿Desde qué zonas Podría tener Es que he jodido Algunas calles No me podría colocar De ahí Que atrás En esta zona De aquí Intentar apuntar aquí A todos los que están Por aquí Voy a intentarlo Que no Que no sea por no Intentarlo Así van para allá Y Y me los pintan Porque si no Menos pintan No es buena No me tira Al final Si o si Ahí está El chin No es el que yo quiero Ahí está Tomo yo O sea Dios que bien le pegué Vale Electro Nada Está bien La zona Que he pillado No sé si se esconde ya Bueno De uno heavy Un Churchill Mejor Dios 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 Mi pinilla De una baja Instantánea De estas Polludas De 600 De daño Dios No sé ¿Dónde le he dado? Pero Joder Te quedas Súper contento Con una baja De esas ¿Verdad? No fue mal El tiro La verdad Aunque lo tengo Que recargar Durante mucho tiempo K1 Y DW2 No aguanta Aguanta Con un Churchill Aguanta Aguanta Ese no muere Si le puedo Ah no Que no tengo Tiro Puta mierda A ver si le pueden dar miedo Ahí, ahí Dale Denle miedo Denle miedo La he dado ahí arriba No me gusta No me gusta eso Ojo con mi padre Pensado que es 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1 Si le veo Al Chinnu Ya está Se me la carro ¿Por qué no? Como mala Esta calle Dios Se está haciendo No es que no me lo conocía Pero está Se está haciendo Muy bien Ahí está No han dado A las jodias Orugas Bueno 5, 4 2, 1 Buah, que buena Estoy poniendo las gotas ¿Eh? Es que a la artillería Bueno, te sale una buena Es decir que es normal Hacer mucho más daño Con la artillería Que Bueno, ahí van a poner Este 3, 2 1 Ah, me la han quitado Bueno Ahora voy a desplazarse Y No sé Vamos a movernos Para esta zona Bueno, a ver Ahí Sé que estarán algunos O sea, algunos tienen que haber aquí Seguro Pero segurísimo Segurísimo No sé A lo mejor veo Cuando pinte Que de aquí sale algún tiro Ya que veo Pues ese no Es el CH De ser el grille No es el CR No sé No lo veo en el mapa A ver si lo doy aquí No, el CR solo Vamos a ver Vamos a ver Si Si sale a la vista El cabrón Me da a mí que no Camperos Qué bueno El Churchill Qué gusto Qué gusto Ese está muerto Bueno, que era este Vale Vale Me he ganado Nada, no tenía ninguna posibilidad Bueno, tenía algunos Si hubiera ido al principio Hubiera tenido mucha puntería Y tal Guau Qué partidaza En serio Tres tiros he pegado Pero O sea, es que le he quitado 310 Ah, bueno, claro Que tiene mucho daño O sea, pero dónde es que el Churchill Tiene tanto 1100 y pico Le he quitado de daño Dios mío Uff Bueno, aquí voy a terminar el vídeo Y os veo en la próxima Que me tengo que ir a dormir Chao Adiós